...estas medidas hambreadoras que está tratando de implementar el gobierno nacional. Y lamento mucho que en momentos en que la unidad de los venezolanos por el cambio sea ser más efectiva, ser más combativa y debemos estar más unidos, se haya producido esta lamentable comunicación del señor Almagro, que entiendo que es una opinión personal y no la de la organización, en donde, fundamentado en un falso supuesto, total falso supuesto, hace una serie de señalamientos impropios del nivel diplomático que hoy lo ocupa, de acuerdo al cual la Asamblea Nacional, o Omar Barbosa, se ha negado a implementar o a ejecutar una sentencia que él refiere del 15 de agosto. Esa sentencia del 15 de agosto nosotros la conocemos por notas de prensa. No ha llegado en ningún momento a la Asamblea Nacional y de lo que conocemos, esta nota de prensa, le señala a los organismos de seguridad la responsabilidad de ejecutarla. De tal manera que creo que quizás como consecuencia de una asesoría sesgada, el señor Almagro hace parte de un sector muy pequeño de la oposición venezolana para identificarse con una campaña de descalificación de la Asamblea Nacional y de su presidente, siendo la Asamblea Nacional el único poder público legitimado por la voluntad popular que tenemos y todos los que queramos rescatar la democracia y defender la voluntad popular deben ayudar a fortalecerla, a apoyarla, en vez de prestarse irresponsablemente.